Yo vi un video de Silvester Dangón que es el que hace papel de Leandro Díaz y te tengo que confesar que me impresionó su actuación, la verdad, muy buena. Muy bueno. ¿Cómo lo ves tú? Excelente, excelente. La verdad es que ha sido una sorpresa para todos porque nosotros teníamos cierto como recelo en saber cómo iba a estar eso o cierta inquietud con relación al personaje porque es un señor, es ciego, tiene una serie de características ese personaje muy difícil. Sí, claro. Pero te cuento que... Y además él se enfermó, ¿no? Él se enfermó. Sí, claro, también tuvo problemas. Pero les cuento que Silvester también ha hecho las cosas muy bien. Está con un excelente coach que ustedes lo conocen, que está en Sierra, excelente. Y está haciendo las cosas muy bien. Está muy pendiente de las indicaciones de dirección. Yo creo que él está muy, muy contento y está súper animado con todo lo que está pasando con la novela, que eso es muy bueno. ¿Tú crees que la carrera de Silvestre como actor da para largo? ¿O tú crees que quizás él se va a quedar limitado a este tipo de proyectos? Bueno, a ver y te cuento. ¿Cómo es la proyección? A ver, primero que todo está haciendo un muy buen trabajo, pero sin duda alguna él es una persona que no tiene ningún tipo de formación. Entonces, tiene un coach, que ustedes lo conocen, que es Tao, que es excelente. Entonces, él a veces me cuenta y me dice, Ismael, yo no sé ni por qué dije eso, ni por qué tenía que tener esa actitud. Se sorprende, se sorprende. Exacto, pero él se aprende las cosas tal cual Tao se las dice. Entonces, él a veces dice, pero yo debería estar bravo ahí, ¿por qué no estoy bravo? Sí, ¿sí me entiendes? Pero es porque él no tiene esa formación. Entonces, hay muchas cosas que él no entiende. Se está disfrutando esto. Ustedes no tienen ni idea. Silvestre se está disfrutando muchísimo esto. A lo mejor le termina gustando. A lo mejor. Y él tiene mucha madera para esto. Lo que le hace falta es un poquito de conocimiento, pero realmente tiene madera. Es un artista supremamente sensible. Le debo confesar algo. A veces tú estás hablando con Silvestre y él se acuerda de algo y empieza y se le sale una lágrima. Entonces, tú dices, Silvestre, ¿qué te pasa? Entonces, dice, hermano, ¿qué me estoy acordando de tal cosa? Porque maneja una sensibilidad extraordinaria. Se necesita esa sensibilidad. Para la actuación también es fundamental. Entonces, a veces para hacerlo entrar en situación de determinadas cosas, se recurre a su memoria emotiva. Entonces, él saca el producto adelante, pero no es que lo conozca, sino que está aprendiendo unas cosas. Y a veces le cuesta mucho, pero lo hace, lo hace muy bien. Oye, ¿y qué? Pero, perdón, ¿ves esa intención de continuar? Le gusta mucho. Lo que yo te puedo decir hasta el momento es que le gusta mucho. Entonces, a veces nos sentamos y hablamos de las escenas. Entonces, me dice, Isma, ¿y esto por aquí, esto por acá? Y, por ejemplo, él... Ahora, para él también, hasta cierto punto, Ismael, el hecho de representar a un cantante vallenato. Y que era un ídolo y que él conoció. Exacto. Y aparte, que con seguridad se ve muy reflejado, ¿no? En ese personaje. Claro. Y hay muchísimas cosas que él... A veces está cantando una canción y él dice, Dios mío, yo no me alcanzo a imaginar lo que sentiría el maestro componiendo eso. Porque hay unas canciones que son muy fuertes. Entonces, él a veces las está cantando y sin que nadie le diga nada, se le sale una lágrima, por ejemplo. Porque está sintiendo. También nos reímos mucho, nos divertimos mucho en grabación porque el director dice, Silvestre, tienes que caminar hasta acá y irte hasta allá y lo volteas por acá. Entonces dice, pero si yo estoy ciego, ¿yo cómo hago? Yo no puedo... ¿Ve? Entonces, es bien curioso. Entonces, a él hay que irle poniendo cositas para que él vaya sintiendo el tema del movimiento porque obviamente no ve.